Una especie de revisión, comentario, yo opino a esto, a esto me gusta, a esto me gusta, pero creo que les entretenga y les dé un panorama de qué hay, para dónde vamos o dónde estamos en el tema de energías marinas, de la moderación, a las que tenemos, la tela de energías marinas es muy amplia y hay una componente con bastante potencial desde el mundo de la moderación, y eso es un poco lo que quiero discutir. Entonces, voy a hablar un poco de una perspectiva sobre el tema de energías marinas, hablar de qué hacemos en moderación en gran escala, también en pequeña escala, qué hay, ya que es moderación, qué hay en los recursos computacionales, también, qué hay en recursos humanos, cuál es el estado a nivel del país en ese sentido, qué hay en el nivel de datos, en toda moderación necesitamos aporte de una comparación con lo que son las mediciones, y finalmente una reflexión sobre cuáles son los desafíos en este tema. Entonces, el tema de energías renovables, como país, bueno, hay una variedad de energías renovables, tenemos capacidad, digamos, de energía solar, tenemos capacidad de energía eólica, geotermal también, hidroeléctrica, y está el pariente que vamos a discutir ahora, de lo que son energías vanitas. Hay varias formas de meterse en el tema de energías renovables. En este minuto, algunas cifras que estuve revisando, en lo que es energías no convencionales, gran parte está aportado a lo que es nuestro distrito de Atacama, con la energía solar, ya empezando a trabajar plantas geotermales, en el 2017 tenemos una llamada cero para que no, 249 watts, eólica, no han visto, hidroeléctrica, es un poco de equilibrio entre las grandes represas, las centrales de pasado también, hay proyectos en la zona también, en los ríos nubes está, se va a hacer un tránsito, se va a ayudar a que les entramos, más abajo se queda en la zona de pasado, o sea, todo esto se está desarrollando. Algunas cifras, en el 2011, para un trabajo, hicimos una revisión, y se hablaba que la energía en Chile tenía, teníamos un 64% de termoeléctrica, un 34% de hidroeléctrica, y apenas un 3% de energías renovables no convencionales, ahora, 60% de lo que es energía, o sea, el petróleo, es importado. Ya por el 2014, llegamos a un 7% de energías renovables no convencionales, en este año estamos en el 17%, y las puestas de gobierno en los nuevos planes, así que llegará, que al 2025 lleguemos al 20%, lo cual se ve bastante fácil, sobre todo en el parado, con el número de energías solar, en el 25-60%, bueno, 100% o más en el 2050. Pero, ¿hay un crecimiento provisorio? Estamos alcanzando alguna de las metas en este sentido. Entonces, hay una buena infografía de la tercera que encontré, sobre cómo se reparten las distintas matrices en distintos lados, pues, esta es la plata de GDN, que decía, en el Cerro Pabellón, sistemas fotovoltaicos en Antropagasta, 160 megawatts, aquí tenemos 48, eólicos, por ejemplo, acá en Coquimbo, 115 megawatts. Y proyectos, bueno, la mayoría de los proyectos están hidráulicos, solar, eólico, nos queda un cachito, en el nivel de proyectos, en lo que es diésel, carbón. Esos son proyectos, pero instalados, todavía tenemos un gran porcentaje, este color es carbón, y este color es gas natural. Todavía, en buenas partes, la dependencia es muy alta, sobre todo, en esta parte del sur, el sistema eléctrico, el 6 de Magallanes, todo esto está asociado a diésel o gas natural. Acá tenemos hidroeléctricas, está la consistencia de colores, muy muy buenos. Ahora, si uno ve a nivel internacional, había, encontré una página web, donde tenían mapas, donde había habido proyectos de energías, renovables marinas. La imagen se ve bastante bien, o sea, hay una buena variedad, una buena cantidad, o sea, variedad, aquí las dividen en dos, en lo que es eólico marino, en lo que es, más asociado a un gueto del agua, en ambas costas de Estados Unidos, y bastante en Oroja. Para una búsqueda más reciente, este es un mapa con proyectos en el Reino Unido, y también una buena distribución de ideas, acá, y lo interesante es no impresionarse por la cantidad, sino empezar a mirar cada uno de ellos. Y en varios de ellos, el proyecto ya había terminado, o dejó de funcionar, o no funcionó. O sea, muchos de estos meses, no quieren reflejar cuentos que estén andando, y aportando energía marina en el Reino Unido, sino intentos por avanzar en esa línea. Y creo que el mensaje que uno entiende después de explorar y encontrarse con varios de los proyectos que o no funcionan, o dejaron de funcionar, es que es un tema difícil. Hay mucha inversión, imagínense la cantidad de millones de libras, y no hay que tratar de implementar algo, hay un desafío muy grande en esta línea. Pero hay cosas que se están haciendo, pero vamos a ver en detalle un caso por acá. Hay mucho intento, éxito todavía está por ver. Ahora, ¿cómo obtener energías marinas? O sea, ¿cómo obtener energía del medio ambiente marino? Uno puede pensar en explotar el odiaje, lo de las olas, el movimiento de las olas, la constancia de las olas, dice, aquí hay algo que yo quiero aprovechar, que yo puedo aprovechar. El gran pero que tiene el tema de la extracción de energía de las olas, es que hay al menos ocho enfoques de cómo extraer. En charlas anteriores ya han visto las columnas donde choca el agua, empuja el aire, tiene una turbina. Hay muchas ideas, y en algún sentido hay demasiadas ideas. Es difícil encontrar una convergencia tecnológica. Mareas, o sea, el nivel del mar, desde 1966, se están explotando este tipo de ideas, donde tenemos, sube el nivel del mar, lo cerramos, y dejamos que el agua salga, y ahí la aprovechamos. Entonces, es una tecnología bastante conocida, con el gran pero que tienes que cerrar un área, cambia la circulación, afecta los ecosistemas. Entonces, la solución existe, queremos aplicarla o no, es un, o sea, no vamos a cerrar un canal, o un estero, con tal de aprovechar la energía. en lo que es corrientes, corrientes de marea, o corrientes de otro tipo, hay, se da más lo que estaba diciendo, una convergencia tecnológica. La solución, es bastante clara, con una otra modificación, y la idea es, poner un aspa, un rotor, y aprovechar eso. Variantes más, variantes menos, pero eso es lo que estamos, aplicando como solución. Existen, intentos también, enfoques en aprovechar gradientes de temperatura, gradientes de salenar, para aprovechar energía, geotermia submarina, porque no, si tenemos eso, biomasa, plankton, hay varias soluciones. Lo que vamos a discutir, más o menos, enfocar con mayor, dar mayor énfasis, a esto, y estas dos. Como un caso de estudio, hay muchos desafíos, pero también ha habido bastantes avances, en estas líneas, un caso de estudio interesante, es la llamada, turbina Cigen, esta fue instalada, en Irlanda del Norte, y desde, alcanzó a durar nueve años, en 2008, y este año, lo desplazaron, para llegar a llegar. Sospecho que eso significa, que dejó de ser rentable. Tenía, fue una evolución, de otro, otro implemento, que se llamó el Ciflow, una compañía que distribuyó, estas turbinas, y, tiene un motor, de 20 metros de grado, o sea, es un 20 metros, en esta sala, cada una de las turbinas, tenía, un ancho así, la capacidad generada, es, 1,2, o 2, metros, Claro, se ve muy bonito, se ve interesante, pero, es, algo bastante específico, o sea, esta, turbina, fue instalada, en esta construcción, en la isla de Norte, donde, debido al efecto, de la vallaza, una gran,